Saludos del Dr. Joe McCord y de parte de todo el equipo de Pathways Bioscience. Muchas gracias por incluirme en su reunión internacional 2021. Tengo grandes recuerdos del evento del corte del listón de Actives en la Ciudad de México hace poco más de tres años. Recuerdo gente muy amable, comida deliciosa, excelentes presentaciones y una hermosa ubicación, y espero mi próxima oportunidad para visitarlos en persona. Estos últimos tres años han sido muy interesantes para Actives y para Pathways Bioscience. Por supuesto, en este momento una preocupación dominante para la gente es la actual pandemia mundial que ha causado enormes desafíos, como todos ustedes saben. Últimamente, he notado que muchos doctores y líderes de opinión están tratando de aprender sobre esta pandemia para aprender lecciones de ella, para hacer nuevos avances que ayudarán a las personas tanto durante este periodo actual de COVID-19 como en el futuro, cuando casi con seguridad habrá brotes de nuevas enfermedades virales. Tenemos una expresión que dice, cada nube gris tiene un lado positivo, y hay un proverbio similar en México. En los malos tiempos, incluso los terribles, pueden conducir a mejoras que nos ayuden en el futuro. Como científicos que estudiamos NRF2 y su función en la salud y bienestar, el equipo de Pathways Bioscience ha estado trabajando para identificar los beneficios de NRF2 en el contexto de COVID-19 y otras enfermedades virales. En nuestra nueva publicación de investigación de terceros, el Dr. Joe McCord examinó los patrones en los genes que a menudo están desregulados en las enfermedades pulmonares. Por ejemplo, un grupo de genes de citoquinas que normalmente ayudan al cuerpo se ha demostrado que contribuye a un nivel exagerado de inflamación y daño del tejido en el pulmón durante la infección del virus SARS-CoV-2, un problema que hace que esta respuesta sea más perjudicial que útil para el paciente, y a veces referido como la tormenta de citoquinas. En tal situación, se vuelve vital apoyar los mecanismos naturales del cuerpo para protegerse de los oxidantes dañinos que se liberan y disminuir la inflamación. El factor NRF2 es una parte normal del sistema de defensa del cuerpo que juega un papel clave en este tipo de protección. En este nuevo papel, el Dr. McCord describe un posible papel de la hierba dietética Romero y sus componentes fitoquímicos dominantes. El ácido carnósico y carnosol son potentes para activar con seguridad la ruta NRF2 en el cuerpo. Estos son componentes clave de nuestras formulaciones de suplementos dietéticos. A diferencia de algunos reactores químicos que activan NRF2 por ser tóxico, el ácido carnósico activa NRF2 con una toxicidad mínima para la célula. Por supuesto, no solo nosotros nos hemos interesado en el papel importante de NRF2 en COVID-19 y otras enfermedades pulmonares. Hubo docenas de publicaciones revisadas el año pasado de científicos investigadores en todo el mundo. Aquí hay un artículo que cuenta la situación con bastante claridad, escrito por cuadrado. ¿Puede la activación de NRF2 ser una estrategia contra el COVID-19? De las tendencias en ciencias farmacológicas en el año 2021, lo que creemos firmemente en lo que tiene un sólido apoyo científico es que la respuesta a una pandemia como la actual debe ser multifacética. Me gusta pensar en ello como un enfoque de un taburete de cuatro patas. La primera es que todos somos bastante conscientes de nuestros medios físicos para la protección personal como cubrebocas, filtros, distanciamiento social y similares. La segunda en mencionar es la inmunidad, tanto a través de vacunas recientemente desarrolladas como también por parte de personas que se recuperan de la infección del virus SARS-CoV-2. El tercero son los fármacos y dispositivos con fármacos experimentales para tratar de proteger los anticuerpos pulmonares, para unirse a las proteínas relacionadas con el virus y dispositivos para ayudar a ventilar a los pacientes más enfermos. Y el cuarto, que a veces se pasa por alto, son los enfoques de bienestar personal para ayudar a apoyar a las propias defensas antivirales del cuerpo. Equilibra las respuestas inflamatorias y trata de evitar los efectos a largo plazo de la infección. Esto puede incluir cosas como el sueño, ejercicio, nutrición y suplementos dietéticos. Las personas de todo el mundo tienen la esperanza legítima de que la inmunidad inducida por la vacuna, junto con la inmunidad posterior a la infección, desvanezca la marea de la actual pandemia del COVID-19 y pueda seguir ofreciendo protección quizás durante años. Y la ciencia está apoyando claramente este increíble esfuerzo. Pero muchas personas aún carecen de la disponibilidad de vacunas y muchas personas con fácil acceso están optando por no vacunarse, por razones personales. Por lo tanto, es probable que los problemas continúen. El virus SARS-CoV-2 y sus variantes emergentes seguirán circulando y también lo harán nuevos tipos de virus en el futuro. A eso también se suman los largos problemas del COVID. Todo esto nos lleva a creer que las personas deben promover activamente y apoyar los sistemas de defensa de su cuerpo a través de un estilo de vida saludable y opciones de nutrición. Una vez más, no estamos solos en esta creencia. Mira las publicaciones recientes de médicos y científicos de todo el mundo que muestran la importancia de los comportamientos saludables para ayudar a mejorar los resultados del COVID-19. Voy a leer estos tres títulos y sugerir a la gente que los busque. El primero es por Salus. La inactividad física se asocia con un mayor riesgo de resultados graves de COVID-19, un estudio en 48,440 pacientes adultos en el British Journal of Sports Medicine 2021. El segundo que debemos buscar es Belco Castillo, en todas las condiciones preexistentes en América Latina y los factores asociados con los resultados adversos de COVID-19, una revisión que surgió a mediados del año 2020. Y por último, otro a tener en cuenta es Hammer. En todos los factores de riesgo de estilo de vida, mecanismos inflamatorios y hospitalización COVID-19, un estudio basado en la comunidad de 387,109 adultos en el Reino Unido en el comportamiento cerebral y la inmunidad en 2020. Y es útil citar cómo Hammer terminó su artículo en el que determinaron que aproximadamente la mitad del riesgo de COVID-19 en un individuo es atribuible a patrones de estilo de vida poco saludables. Así que terminan diciendo que la adopción de cambios simples en el estilo de vida podría reducir el riesgo de infección grave. Esa es una de las razones por las que en Pathways Bioscience están tan contentos de trabajar con David Brown, Ryan Thompson y todos ustedes. Como ustedes, creemos que las personas deben tomar medidas de estilo de vida con NRF2 junto con buenas opciones para el ejercicio, el sueño y la nutrición para optimizar su propia resistencia frente a los desafíos y mejorar su salud en general. Muchas gracias.